¿Ya viste la foto del rostro de Thalía que tiene impactado a Internet? Foto Instagram Thalía Thalía mantiene a sus seguidores al día a través de sus redes sociales, ya que constantemente comparte fotografías de lo que acontece en su vida, por lo que también es una de las artistas que más está en el ojo del huracán. La también actriz nos sorprendió hace unos días al sumarse al peligroso reto viral de bailar, La Chona, que consiste en salir de un automóvil en movimiento para bailar al ritmo de la canción muy popular en México. A pesar de su atrevido acto, muchos de sus fans le aplaudieron sus acciones, pero otros que están en contra del reto viral, se mostraron descontentos. Ahora, Thalía publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece con un labial, con motivo del Día Nacional del Lápiz Labial, que se celebra cada 29 de julio. Lee también, Jennifer López revela su gran secreto para mantenerse delgada, video en la imagen se ve a la famosa que viste de blanco y tiene un peinado alto, usa unos aretes negros y en primer plano está su lápiz labial. Besos y más besos, escribió la cantante junto a la foto. Ella se ve muy linda con una sonrisa discreta, pero algunos de sus seguidores opinaron, otra vez que está perdiendo su belleza natural. No parece Thalía, totalmente diferente, fatal lo que hace la vanidad, hay que envejecer con dignidad, pensé que era yo que la había visto rara en la foto, no te favorece el maquillaje ni el peinado, ya deja el botox y, tan bonita que era, ni contigo el dinero del mundo se regresa la belleza la natural, entre otros. Lee también, Kim Kardashian y su nuevo look del que todo mundo habla pero también hubo quien opinó que Thalía es eternamente bella, tu mojarrita enjabonada y no hagas caso de los comentarios negativos que siempre abundan. A muchísimos les encandila tu brillo, cada día más bella, el ser maravilloso que eres es más excepcional, eres un ser humano extraordinario y, Thalía, te ves increíblemente guapa, entre otros halagos. Thalía nunca ha afirmado ni desmentido si se ha hecho arreglitos en la cara o en el cuerpo. Sin embargo, muchos de sus seguidores aseguran que poco a poco comienza a perder las expresiones naturales de su rostro. Aquí la foto de Thalía. ¡Gracias!